Chito, buenas tardes, ahora sí ya estás con nosotros en la línea. Buenas tardes, Raimundo, ¿sí me escuchas? Por supuesto, Chito, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo andas allá en la capital del Estado? ¿Cómo te has encontrado a Sonora y a los sonorenses en este camino rumbo al Senado de la República, Chito? Muy bien, Raimundo, pues como tú sabes, y tú bien sabes de esto, que pues yo, para mí no es nuevo andar recorriendo el Estado de Sonora, tengo años haciéndolo, ir a Navojoa, ir a Ciudad Obregón, a San Luis, a Caborca, ir a Puerto Peñasco, a La Sierra, estar en Hermosillo, a Guaymas, pues es algo ya cotidiano para mí, yo me siento adoptado por todo el Estado de Sonora, yo ya no soy nada más de un municipio, soy de todo Sonora, vivo en Hermosillo, nací y crecí en San Luis, pero estoy recorriendo por enésima vez todo el Estado, mañana estaremos con ustedes ahí en Nogales, y muy contentos, muy bien recibidos, la gente, pues es un reencuentro con mucha gente que ya me ha visto actuar cuando he sido delegado federal del Infonavit, cuando fui delegado federal de la Semarnat, cuando fui presidente del Partido Acción Nacional, cuando fui diputado local y coordinador de la bancada, cuando fui precandidato a gobernador y ahora delegado de la Conagua, la gente me conoce, sabe que soy alguien de trabajo, y que estoy en las mejores causas buscando que Sonora sea un Estado que tenga más crecimiento, más desarrollo, que tenga más empleo, estoy, voy a ser desde el Senado de la República, conocedor del tema federal, conocedor de cómo funciona el gobierno federal, he sido de los ahorita que estamos como candidatos el que tiene más experiencia en el gobierno federal, federal, sin duda que cualquiera de todos, y voy a saber tocar las puertas indicadas para poder bajar los recursos a nuestro gobernador, para poder apoyar a los alcaldes, para poder apoyar a los sectores productivos, y toda esta experiencia la voy a poner a disposición de toda la gente ahora que llegue al Senado de la República. Oye, Enchito, por supuesto que sabemos que tú tienes un diagnóstico muy real, muy cercano, porque ya ha sido recorrido muchas veces el Estado, ¿tienes la idea clara y definida de las iniciativas que tienes que llevar al Senado para que Sonora continúe por esta ruta del desarrollo y del progreso? Bueno, mira, sin duda, todos hemos oído hablar de las grandes reformas de este país, las reformas estructurales que no han avanzado, que se han detenido, que han avanzado a medias, se requiere buscar esos consensos y esos acuerdos, ojalá ya en esta nueva etapa ya los otros partidos ya no vean nada más por lo que les mandan sus partidos. El Partido de Acción Nacional, a través del presidente Fox y del presidente Calderón, hizo propuestas de reformas hacendarias, de reformas energéticas, de reformas laborales, de reformas políticas, y muchas de esas se atoraron porque no convenía los intereses de los partidos, y entonces le dan al traste a que nuestro país se convierta en un país mucho más competitivo, que sea mucho más atractivo para las inversiones. Ustedes ahí en Ogales saben, bien conocen que la inversión extranjera en industria maquiladora puede generar empleos, y que mucha de esas no viene a México y se va a Taiwán, se va a China, se va a la India, porque allá le ofrecen mejores condiciones. Entonces, tenemos que hacer que nuestro país sea más competitivo, que le gane la competencia a esos otros países, para que los inversionistas decían venir a México, a Sonora y a Nogales. Tenemos también que hacer a través de infraestructura, y ahí hay que apoyar a nuestro gobernador Guillermo Padrés, para que haya más infraestructura productiva, para que Sonora le gane, no nada más a otros países, sino que le gane a Baja California, que le gane a Chihuahua, a Nuevo León, a Coahuila y a Sinaloa, para que ya en la competencia dentro de México, Sonora sea el gran ganador de las inversiones. En esa medida en que tengamos más opciones de inversión en empresas, en empleos, vamos a hacer que las condiciones de vida sean mejores, vamos a generar una mejor economía, el pequeño taller, el pequeño abarrote, la señora que tiene un puesto de tacos, el restaurante aquí, allá, el comercio, el abarrote, les vaya mucho mejor en la medida que tengamos más empleos, más economía. A eso le estamos apostando, y nosotros desde el Senado de la República, además de las grandes reformas, vamos a apoyar a nuestro gobernador para que haya infraestructura y que se genere más empleos. ¿Qué le tendrías que decir en este momento, Chito, a nuestros amigos que a través de Conocable están en sintonía en el canal de las noticias de Agua Prieta, de Caborca y de los municipios que a través de la televisión abierta como Cananea, Imuris y Santana, por ahí, ¿qué les pudieras decir de tu propuesta en este momento, Chito? Bueno, que revisen bien la trayectoria de cada uno de nosotros, Pancho Burkes y yo, nos estamos proponiendo como los senadores que vamos a impulsar el tema del empleo en Sonora, que se imaginen a futuro las opciones que estamos ahorita en competencia, la nuestra, como Panistas, Pancho Burkes y Chito Díaz, pero que también se imaginen las otras propuestas y que vean qué pueden esperar de nosotros, por ejemplo, en nuestra relación con Guillermo Padres, y qué pueden esperar de los otros en su relación con Guillermo Padres. De nosotros claramente van a tener alguien que va a ir a tocar las puertas en favor de Guillermo Padres, en favor del gobierno del estado, en favor de Sonora. Yo no sé, eso sí se lo dejo a su análisis, si pueden esperar de los otros partidos que desde el Senado quieran apoyar proyectos, quieran apoyar al gobernador, o si se van a convertir en trabas, se van a convertir en obstáculos y van a estar tratando de frenar proyectos, como lo hemos visto ahorita que han intentado frenar proyectos, por ejemplo, al Sonora sí le han puesto trabas, los de oposición, los del PRI, al Sonora sí le han puesto trabas para que no haya recursos, para que se frene, en la Corte Independiente lo han intentado frenar. Eso es lo que nosotros les decimos que valoren, que valoren el que ahí en Nogales continúe un gobierno de acción nacional, como lo hemos tenido hace tres años con Marco Antonio Martínez, ahora con José Ángel Hernández. Pregúntenle a José Ángel la facilidad que tiene de ir a tocar puertas en el gobierno federal, cómo se le abren las puertas. Y bueno, nosotros esperamos que se ratifique el gobierno en acción nacional, ahora con Marco Antonio, porque tengamos al Temo Galindo, diputado, en favor del gobierno municipal, que tengamos a Chito Díaz y Pancho Burques en favor del gobierno municipal, que tengamos al gobernador Guillermo Padrés haciendo equipo con todos nosotros. Esas son las ventajas de votar por la marca del PAN y a eso los invitamos. Oye, Chito, ¿qué agenda cubres el día de mañana en esta frontera? ¿Vienes solo o viene con Pancho Burques? Vamos juntos, Pancho Burques y yo. Hemos estado realizando una campaña juntos desde que arrancamos el viernes 30, chicoteados por todos lados. Ahorita yo voy a San Luis, pero de regreso voy, llego ahí a Nogales, estaremos en nuestra gira, en algunas entrevistas con medios de comunicación, tanto de radio y televisión. Después vamos a visitar una maquiladora, vamos a saludar a la gente, vamos a estar en recorridos por las calles, en recorridos por mujeres y por supuesto ahí acompañando a los precandidatos que yo espero que ya mañana ya sean, ya mañana mismo es la votación interna, bueno, hoy mismo, perdón, es la interna, ya nada más para que tengamos ya los candidatos y levantarles la mano y decirles que estamos listos para hacer campaña con ellos. Bien, pues yo te agradezco como siempre, Chito, la oportunidad de poder platicar contigo y sobre todo que entres en contacto con los ciudadanos de esta región del Estado, ya sabes, las puertas abiertas aquí en Canal 7, el canal de las noticias, si el día de mañana en tu agenda hay oportunidad, pues aquí estamos y sobre todo pedirte que no se te olvide, pues que en Nogales tienes amigos aquí que seguramente el día de mañana pues van a andar pues muy contentos acompañándote en esta gira. Claro que sí, muchas gracias Raimundo y de veras yo lo sé, buenos amigos que siempre me atienden muy bien ustedes en los medios de comunicación y amigos que tenemos en José Ángel Hernández, en Mireia, en Alejandro Villaseñor, en el Temo Galindo, en Marco Antonio Martínez y mucha gente que siempre nos ha recibido muy bien, esperamos saludarlos mañana, Dios mediante, que estemos con ustedes. Muchas gracias, un abrazo y nos vemos mañana. Gracias a Florencio Chito Díaz Armenta, él es el candidato del Partido Acción Nacional rumbo al Senado de la República. Vamos a ir al corte comercial, yo le invito a usted que no le cambie, continuamos con más información.